¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos como cada lunes en punto de las 10 de la noche en una emisión más de Encontraste. Hoy en este nuestro primer programa justamente del mes de mayo arrancando ya este quinto mes del 2020. Sean todos ustedes bienvenidos a nombre de todo este equipo que hace posible este programa. Les doy la más cordial de las bienvenidas y bueno pues como ha sido tradición en estas últimas semanas haciendo uso de la tecnología y a través de esta maravilla que es el internet. Hoy podemos de nueva cuenta realizar nuestro programa utilizando este tipo de herramientas tecnológicas. El pasado jueves conmemoramos el Día del Niño aquí en nuestro país y por supuesto para nosotros dentro de toda esta situación de la pandemia, del coronavirus, de la economía, pues queremos hacer un alto y hacer una reflexión en torno a cómo ven los niños la situación que estamos viviendo en México. Por ello en este primer bloque de Encontraste me da mucho gusto tener invitados muy especiales, invitadas muy especiales, con los cuales vamos a abordar cómo ven ellos la situación que está viviendo el mundo desde la óptica de los niños. Y bueno, pues en esta primera parte, como ustedes pueden ver, tengo a dos niñas y un niño invitado que vamos a estar platicando en esta primera parte sobre el Día del Niño y todo lo que ello abarca. ¿Qué implica ser niño en este momento que vivimos una situación de una emergencia sanitaria? Déjenme presentarles a los chicos y chicas que esta noche nos van a estar acompañando. Voy a presentarlos simplemente por su primer nombre. Quiero agradecer la presencia de Ani que está esta noche con nosotros. Hola Ani, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias. También gracias a Ixe que nos acompaña. Hola Ixe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ixe. Creo que no nos oye Ixe. Bueno, ahorita la vamos a saludar y saludo también a Joshua que nos acompaña. Hola Joshua, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ixe, ¿me escuchas? Sí. Ok, muy bien, pues ahí estamos. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece. Ani, yo quisiera comenzar contigo nuestro programa. ¿Qué edad tienes tú, Ani? 11 años. 11 años. ¿Cómo ves este tema que vivimos en este momento en nuestra sociedad, Ani? ¿Cómo ves el hecho de que tú tan joven estés viviendo ya una pandemia y llevamos ya muchas semanas encerrados? ¿Qué opinas tú de esto que estamos viviendo en México, Ani? Pues la verdad no es como muy bonito pasarla encerrada en la casa, pero creo que hay oportunidad para vivirla con la familia y, pues, poder estar haciendo cosas que nos gustan a nosotros. ¿Tú ya te acostumbraste al encierro? Ani, ¿ya te acostumbraste al encierro, Ani? Más o menos. Más o menos. ¿Qué ha sido lo más difícil, Ani, de estar encerrado tantas semanas? Pues, que con mis amigas, que queremos hablar y luego, pues, que ahora no se puede conectar tal día y, pues, a veces es complicado. Ajá. Ixe, ¿cómo te ha ido a ti con este encierro de tantas semanas, Ixe? Platícanos un poco, compártenos. Sí, pues, me ha ido bien, pero como que de repente me aburro mucho. Ajá. ¿Y qué has hecho en esos momentos en que te aburres, Ixe? Platícanos. Pues, estudio o a veces en familia jugamos juegos de mesa. Ajá. ¿Tienes miedo, Ixe? ¿Te da miedo esta situación que estamos viviendo? Más o menos. ¿Por qué? Porque, pues, hay mucha gente que está enfermándose y no me gustaría que eso le pasara a mi familia. Claro. ¿Qué edad tienes, Ixe? Tengo 11 años. 11 años también. Bueno, muy bien. Vamos ahora con Joshua. Hola, Joshua, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido, Joshua, con este encierro? Platícanos un poco. Pues, bien. La verdad que sí me ha aburrido un poco, pero sí me ha ido bien. ¿Y qué has hecho en esos momentos en que te aburres? Pues, veo películas con mi papá. Ajá. Lo pasamos viendo películas. Y, pues, de lunes a viernes me vengo aquí con mi abuelita, aquí me quedo. Juan, ¿qué edad tienes, Joshua? De 11 años. 11 años. Ani, ¿qué tan complicado ha sido para ti, Ani, poder estudiar a través de una computadora? ¿Qué ha representado para ti este cambio de ya no estar en una clase presencial, Ani? Pues, está algo complicado porque o la maestra no sabe usar bien el audio o que el micrófono no sirve. Y, pues, varios hemos tenido problemas para conectarnos y, la verdad es que sí, está muy complicado. ¿Crees que ha afectado tu aprendizaje? No tanto porque si ponemos atención es casi lo mismo. Bueno, a veces te parece más simple. Es más objetivo al aprendizaje. Joshua, ¿para ti cómo ha sido tratar de estudiar a través de una computadora? Pues, bien, solo que con nosotros no es con computadora, sino que hacemos, pues, escribimos igual en los libros, solo que nosotros lo tenemos que enviar por e-mail al correo de nuestros maestros. ¿Y ha sido complicado para ti? Pues, a veces sí, porque no nos explican como nos explican en la clase, pero si leo con atención y presto atención, pues, sí, está más simple. Ixe, ¿para ti cómo ha sido estas semanas tratar de estudiar a través de una computadora, Ixe? Pues, yo no estudio en computadora, sino que en el celular el maestro nos va pasando trabajo y nosotros tenemos que imprimirlos y de ahí trabajar. ¿Ha sido difícil? Es difícil también. Sí. Dime, dime. Sí, es difícil. ¿Sí? ¿Mucho? Pues, un poco. ¿Por qué no está el maestro y no nos explica cómo lo hacíamos en clase antes? Ajá. Ixe, cambiando un poco de tema, ¿cómo crees que te afectó o crees que hubo alguna tristeza en ti, por ejemplo, de no poder celebrar el Día del Niño como otros años lo has celebrado? O sea, hoy, pues, encerrados, ¿no?, prácticamente. Pues, sí, es triste porque no puede ser lo que a veces hacemos, contarnos en familia con los primos y convivir y es un poco triste. Joshua, ¿para ti fue triste no celebrar el Día del Niño como otros años? Pues, sí, porque otros años vemos a la familia y, pues, rara vez nos reunimos, pero el chiste es de que nos vemos y que ahí nos la pasamos todos juntos. Y ahora fue muy diferente porque no pudimos, o sea, no pudimos vernos ni hablarnos, solo estar encerrados. Ani, en tu caso, ¿cómo fue la celebración del Día del Niño? Platícanos. Pues, más o menos, porque en la escuela siempre nos festejan como, está muy divertido, y ya el próximo año ya no nos festejan el Día del Niño, nos festejan el Día del Niño, ya nos perdimos el último año. Pero el punto bueno aquí es que no la pudimos pasar con mi familia y estuvimos todos juntos aquí disfrutando del día. Pero sí, como que sí se queda uno con esa sensación de, híjole, pues, a lo mejor hubiera podido convivir con mis amigos o mis compañeros, ¿no, Ani? Sí. ¿Son felices ustedes? Por ejemplo, uno dice que los niños a su edad, pues, uno en qué puede ponerse triste, digo, prácticamente uno a los 11 años, pues, uno es, se supone que debe ser feliz. ¿Tú eres feliz, Ani? Sí, porque, pues, tengo una buena vida, tengo a mi familia aquí, que siempre me está apoyando con todos mis retos que me pongo. Ajá. Y, pues, yo sí estoy feliz porque, pues, tengo varias cosas en la vida que me hacen feliz. Tengo amigos, tengo a mi familia y para mí eso es suficiente. ¿Qué te preocupa, Ani? Es decir, supongo que luego tú de repente ves noticias o te enteras de noticias. ¿Qué te preocupa a ti a los 11 años como una estudiante que está a punto de entrar a secundaria? ¿Qué te preocupa, Ani? Pues, me preocupaba algo así que pasará con la pandemia, por la graduación y todo eso. Dije, no, pues, no vamos a tener graduación y creo que vamos a repetir el año o algo así. ¿Algo más que te preocupe del mundo, por ejemplo? ¿Qué te preocupa del mundo, Ani? Tal vez mucha gente puede morir y, pues, interés, todo es culpa nuestra porque, pues, sí, no tuvimos desde el principio cuidado. Si lo hubiéramos tenido, no hubiera llegado hasta el punto. Claro. Ixe, ¿eres feliz tú, Ixe? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hace feliz? Platícanos. ¿Qué te hace feliz en esta vida? Mi familia, mis hermanas, mis primos, mis amigos. Muchas cosas. ¿Y qué te preocupa? A los 11 años, ¿qué preocupaciones tienes tú en la vida, Ixe, de lo que ves en las noticias, de lo que pasa en el mundo? ¿Qué te preocupa? Pues, me preocupa que hay mucha gente que está volviendo mal, que empieza a robar, a matar. Pues, eso no, no se me hace bien. Y eso es lo que me hace falta de que le pase a nosotros, cosas así. ¿Yoshua, tú eres feliz, Yoshua? Pues, sí. ¿Sí? ¿Qué te hace feliz? Pues, que puedo pasar más rato con, pues sí, con mi familia, bueno, en la casa y podemos hacer cosas que antes no teníamos tiempo por el trabajo, la escuela. ¿Y qué te preocupa, Yoshua, de las cosas que tú ves en el mundo? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? Pues, que el virus se vaya como dispersando así en un punto de que ya ningún lugar sea como seguro, que ya fuerte se tiene que quedar en la casa y que pues, que el virus pues ya nomás está en el aire y ya no puedes hacer muchas cosas. Yoshua, ¿tú has pensado qué vas a hacer el día que ya digan, ya el virus desapareció? ¿Qué vas a hacer cuando regreses a la escuela o a la normalidad, Yoshua? ¿Qué vas a hacer tú? Pues, pues, fuera con mis amigos y platicar cómo fue que pasaron o qué hicieron en la situación. ¿Tú, Ani, qué vas a hacer? ¿Has pensado ya qué vas a hacer el día que ya puedas salir de casa, que puedas regresar a rehacer tu vida normal? ¿Qué vas a hacer, Ani? Sí, en cuanto llegue a la escuela voy a ir con todas mis amigas allá porque somos como el equipo muy unido y pues sí, cada cosa que nos pasa vamos y lo contamos y es como, nos apoyamos mucho ahí y pues sí, ahí voy a llegar con ellas y divertirme. Divertirte, sí. Ixia, en tu caso, ¿qué vas a hacer? ¿Has pensado ya el día que regreses a la escuela, a la normalidad? ¿Qué vas a hacer, Ixia? Pues, lo primero sería darle un muy grande abrazo a todos mis familiares porque los extraño muchísimo y juntarme con mis amigas y divertirnos muchísimo como antes. Ajá. ¿Crees que las cosas van a ser como antes, Ixia? No. ¿Por qué? Porque ya con el virus, pues, no es siempre que ya se vaya, va a seguir ahí y va a seguir contagiando a personas. Ajá. Ani, para ir cerrando ya este bloque, me gustaría mucho, si tú tuvieras, Ani, la oportunidad de decirle algo al presidente o al gobernador, ¿qué le dirías, Ani, al presidente o al gobernador de Aguascalientes? ¿Qué le podrías expresar tú como una chica de 11 años? ¿Qué le dirías? Pues, le diría que hay que tratar de cuidarnos más porque si tenemos cuidado con todo el Estado, puede que esta situación se mejore y que acabe más rápido. Ixia, ¿tú qué le dirías al presidente López Obrador o al gobernador Martín Orozco si lo estuvieras enfrente? Que se diría que no pasen cosas como esta, que hay que tener un poco más de cuidado, no solo que ellos, sino que todos las personas. Muy interesante. Joshua, si tú tuvieras enfrente al presidente López Obrador o al gobernador Martín Orozco, ¿qué les dirías? Pues, como ellos atan con los anuncios de que nos quedemos en casa, pues, que ellos también pongan el ejemplo, que ellos se quedan en casa y que pongan el ejemplo ellos. Ajá, muy bien. Pues, prácticamente estamos terminando. Me gustaría mucho que cerraran ustedes su participación con un mensaje a la gente que nos está viendo en redes. Ani, ¿qué mensaje o qué reflexión podrías hacer tú desde tu visión, desde cómo tú eres, desde cómo tú piensas, Ani? ¿Qué mensaje nos podrías dejar para terminar tu participación? Y traten de cuidarse y, aparte de eso, pasen más tiempo con la familia, porque por eso se debe de aprovechar el tiempo. Si ahorita tenemos el tiempo para estar con la familia, hay que aprovecharla. O si tú quieres tocar algún instrumento, pues, buscas cómo tocarlo y capaz de que al final de las vacaciones ya puedes tocarlo y algo así que te guste hacer. Perfecto. Ixé, un último mensaje. ¿Qué le podrías decir a quienes te están viendo esta noche a través de este programa? Que te queden en casa, que te cuiden mucho para que no pase más lo que estamos viviendo en esta situación. Y que te cuiden muy, muy bien. Muy bien. Joshua, ¿qué mensaje le podrías dejar a la gente que te está viendo en estos momentos? Pues, si quieren que ya pase esta situación, que no salgan, que ya se queden en casa. Muy bien. Bueno, pues, chicas y chicos, les quiero agradecer mucho que hayan tenido la oportunidad de poder hacer este enlace y escuchar un poco lo que piensan los niños y niñas de Aguascalientes. Gracias, Ani. Te agradezco mucho. Igualmente. Gracias. Ixé, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias, Joshua. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un corte comercial y regresamos ahora para escuchar a nuestros especialistas, que además van a escuchar lo que acaban de decir nuestros invitados. Y vamos a ver ellos desde la óptica más profesional, cómo ven lo que sienten y piensan los niños en esta emisión de Encontraste. Te vamos a un corte comercial. Regresamos. No se vayan. Quédese con nosotros. Por la contingencia que se vive en estos momentos, el municipio de Jesús María amplió hasta el mes de junio el descuento del 5% en el pago del predial. Entra a la página www.jesusmaria.gov.mx y haz tu trámite en línea. Es por ti. Es por todos. Jesús María. Mi orgullo, mi gente. Lo más importante del acontecer en el Estado y la región, por supuesto, a través de informativo. Los espero en el nuevo horario, 3 de la tarde, por la señal de Quiero TV Aguascalientes. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9,900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Hablando de toros, con Jesús Rangel, 25 años de pasión. En servicios técnicos profesionales encontrarás el mejor equipo especializado. Motores, podadoras, motobombas, desbrozadoras, generadores, aspersoras y motocultivadores de la más alta calidad. Contamos con reparación y refacciones. Somos distribuidores de la marca Honda. Visítanos en nuestras direcciones. Amigos, muchas gracias por continuar esta noche de lunes aquí con nosotros en Contraste. Bueno, pues les recuerdo que hoy estamos hablando del Día del Niño, a propósito de la conmemoración que tuvimos este pasado jueves 30 de abril y hoy, lunes 4 de mayo, tomamos este tema. Ya escuchamos en una primera parte, en un primer bloque, lo que piensan, lo que sienten los niños y las niñas de Aguascalientes. Cómo ven la realidad, cómo ven esta pandemia, esta situación que les ha tocado vivir, que seguramente les va a marcar el resto de sus vidas y seguramente lo platicarán. Esperemos que como una muy mala anécdota a sus hijos o incluso a sus nietos, porque a nosotros nos ha tocado vivir de todo, desde crisis económicas, crisis sanitarias, desfalcos, guerras mundiales y bueno, pues de todo un poco y esa es la realidad que están viviendo ellos. Ya escuchamos esa parte. Ahora me interesaría mucho escuchar justamente la parte de los especialistas, quienes, por supuesto, con base en su experiencia profesional, pues nos estarán dando un panorama mucho más cercano y tratando de comprender por qué los niños ven así esta realidad. Esta noche me da mucho gusto saludar y además le agradezco que haya aceptado nuestra invitación a Luzelena Langle. Ella es psicoterapeuta, es licenciada de psicología con maestría en terapia gestal. Luzel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Luis Antonio, muchas gracias. Buenas noches, un gusto que me hayas invitado. Pues, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que dicen los niños, de lo que piensan los niños? Interesante, ¿no? Muy interesante. Y como decías tú, pues es una realidad que desafortunadamente les está tocando vivir, nos está tocando vivir, nadie la escogimos. Es un tema que, pues, es una crisis. Es una crisis que, como todas las crisis, tiene una solución, tiene una fecha de caducidad, tiene enseñanzas para la vida. Pero, pues, el tránsito por la crisis no es sencillo. Entonces, definitivamente lo que están experimentando, parte de lo que decían en el video, bueno, estarse adaptando, sentir cierto grado de felicidad, pero también sentir aburrimiento, sentir preocupación, sentir dolores, como este tema de, bueno, lo que ya se perdió, de mi clase, de mi grupo, de mis amigos, de las posibles graduaciones, ¿no? Hasta este tema, como dijo, ¿qué tal si perdemos el año, no? Creo que son inquietudes muy válidas. También el tema, por ejemplo, de la muerte, el tema de la inseguridad, el tema de que la enfermedad como que siga por ahí acechando de algún modo siempre, son los temas que estuvieron mencionando las niñas y el niño que entrevistaste, ¿no? Tú tocas, por ejemplo, el tema de la muerte. Pareciera que en nuestra realidad les manejamos el tema de la muerte de otra forma. Pero también creo, no sé tú qué opinas, que hoy los niños pareciera, al menos la opinión que expresaron y lo que a mí me refleja es que la ven muy cercana, como que está muy cercana el tema de la muerte, ¿no? Claro, mira, este es un tema, bueno, al hablar de una pandemia, al estar con el encierro en casa, con el posible contagio, indudablemente han escuchado el tema de que hay un riesgo de muerte, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, pues la muerte siempre está presente, lo queramos ver o no. La muerte está, es la otra moneda de la vida y es el único destino que todo el mundo podemos tener con certeza. Nadie podemos saber qué va a pasar con nuestra vida, pero de que nuestra vida va a acabar, eso es un hecho, esa es la única certeza que podemos tener. Entonces, quizá la pregunta junto con o dentro de la pandemia, pero también en el tema cotidiano sería, ¿y qué quiero hacer de aquí a que eso pase? O que eso es una fecha que todo mundo sabemos que tenemos, que nos va a llegar, no sabemos cuándo, pero es algo que tarde o temprano va a llegar. Entonces, ese es también el otro punto. Yo creo que una de las oportunidades de esta crisis es poder empezar a resignificar, para quienes no lo hemos hecho, esta relación o este tema de la certeza de la muerte, ¿no? Sí, que es... Y creo que hay mucho... Sí, no, dime, dime. No, no, te escucho, te escucho, perdón. Y que, bueno, mucho de lo que pasa, de cómo viven las niñas y los niños esto, va a depender de cómo lo vivimos las personas adultas cercanas a ellos y a ellas. Es decir, van a ser una caja de resonancia de cómo lo estamos procesando, pero también de la información que está llegando. Entonces, como personas adultas responsables, tenemos un doble trabajo. Uno, poder filtrarles, poder actuar de mediadoras, de mediadores entre la realidad de lo que está sucediendo, la información que está afuera, la información que les puede llegar, pero por otro lado, también trabajar lo propio. Si yo no trabajo mi miedo ante esto que está ocurriendo, la vulnerabilidad ante el fin último, que es la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a poder trabajar? ¿Cómo les voy a poder ayudar a que resuelvan de la mejor manera esto que están experimentando? Si yo no lo trabajo primero en mí. Entonces, ese es un gran punto para quienes tenemos a cargo. Tenemos, además de todas las responsabilidades que podemos tener en la pandemia, de tratar de trabajar en casa, tratar de hacer la escuela en casa, o supervisar que la hagan, además de continuar con lo que necesitamos continuar en la vida cotidiana. Si además estamos a cargo del bienestar de niños y niñas, pues es una tarea que se complejiza mucho, ¿no? José, ¿crees que los niños de esta pandemia, de esta generación que están viviendo esta situación de emergencia sanitaria, su vida cuando se levante esta contingencia va a ser distinta? Mira, estoy con gran signo de interrogación también con respecto a eso. O sea, no sé qué tanto vamos a regresar a la normalidad, a no. Ahora, hay muchos aspectos de la normalidad que tienen que cambiar. Muchos aspectos de la normalidad que justamente nos han llevado a que tengamos una crisis de este tamaño. Y no hablo solo por Aguascalientes, no hablo solo por México, lo hablo a nivel mundial. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero a nivel mundial se ha gastado en armamento y cuánto se ha gastado en salud? Para que llegada a una crisis de este tamaño estemos padeciendo porque no tenemos los insumos suficientes, porque no hay personal médico suficiente, porque no hay los avances en tecnología necesarios. Y eso para mí habla de un sistema, de una estructura que rebasa las familias, que rebasa incluso los países, que tiene que cambiar. Eso para mí sería una oportunidad de la crisis. Es decir, esto que habíamos venido generando, esta manera de vivir, mucho en el consumismo, mucho en la inconsciencia de lo que provocamos en el planeta, de cómo están tan endebles nuestras condiciones para que la humanidad pueda sobrevivir en este planeta. Ojalá no regresemos a esa normalidad. Ahora, ¿qué tanto va a impactar nuestro día a día en lo cotidiano? No lo sé. No lo sé. Creo que es aquí un gran signo de interrogación. Y puede también ser una gran oportunidad para empezar a hacer cosas diferentes. Sí creo, como dice mucha gente, a lo mejor va a haber un antes y un después de esta crisis. Hay también quienes son más pesimistas y dicen, no, una vez que esto esté a la amenaza de este virus se vaya, sin mayor procesamiento vamos a regresar a querer tener lo mismo de antes. Pues bueno, yo esperaría que después de este tiempo que estamos teniendo de encierro, de aislamiento, de poder hacer reflexiones sobre cosas como esta, realmente empecemos a darle un camino diferente, a que no regresemos a la misma normalidad, sino que podamos construir otra normalidad con mayor conciencia. E indudablemente la normalidad para niñas y niños va a ser diferente. Aunque podamos regresar a la convivencia cotidiana, va a tener un tema de, híjole, sí, pero esto se puede perder. Y a lo mejor eso nos ayuda a valorarlo más, a apreciar más. Me dio mucha ternura una de las niñas que decía, yo cuando salga voy a ir a darle abrazos a toda mi familia que quiero mucho y que extraño mucho. Y la otra, yo quiero convivir con mis amigos y mis amigas, platicarles cómo le hicieron, porque nos queremos mucho, porque somos un grupo muy unido. Entonces, aquí fíjate, algo que ellos están poniendo, él y ellas están poniendo de relieve es la importancia de las relaciones interpersonales, la importancia de las relaciones significativas, el bienestar de los otros, de las otras. Entonces, ojalá eso lo hagamos parte de una nueva normalidad. El que pese más la calidad de nuestras relaciones, porque ahora en el encierro, eso es lo que estamos, nadie dijo, ninguno de los, del niño o niñas que entrevistaste, dijo, es que yo quiero ir al cine, quiero ir a comprarme cosas, quiero ir a tal restaurante, hablaron de las relaciones interpersonales significativas. Sí, sí, eso es muy cierto. Y la verdad, llama, por supuesto, mucho la atención ese aspecto. Dentro de este comentario que tú haces, de esta próxima normalidad, que no sabemos qué tan normal vaya a ser, yo creo que también un aspecto importante es que hoy los niños, por ejemplo, los veo, incluso en el caso de ellas dos y de él, los veo preocupados por su escuela, por ejemplo. O sea, no los veo así como displegadas y, bueno, pues ya, ni modo. O sea, a ver qué pasa. O sea, los veo con un compromiso real por saber qué pasa con su escuela, ¿no? Claro. Y es que, fíjate, en este sistema que tenemos, porque así es un sistema de, pues, de décadas, yo creo que de siglos, la escuela juega una parte muy importante en la escuela. Para mí, nada mal. Hay quien puede recordar, vive en esta escuela de modos muy terribles, pero hay quien la puede recordar también o puede ser también un sistema de soporte. Tienen maestros y maestras, también mencionaron, es que no es lo mismo. No es lo mismo sin tener un maestro que nos explique. Ahí vemos, por ejemplo, la importancia de, no por la tecnología que se use, aunque yo le apuesto mucho más al tema presencial, pero la figura mediadora, una persona que esté ahí mediando, en este compartir, seguir los conocimientos, ayudar a llegar al nivel próximo posible, ese es el trabajo que hacen las maestras y los maestros, ¿no? De cómo llevo de este nivel de apropiación o de vivencia del conocimiento al siguiente. Entonces, ese es todo un trabajo de mediación que es muy importante, es muy significativo. Y el poderlo hacer en un grupo con otros y otras que están recibiendo los mismos contenidos o aprendizajes y cómo lo compartimos, cómo lo dialogamos, cómo construimos en conjunto, creo que es una parte, pues, que obviamente se extraña y además de sus vidas, pues, es el gran soporte. Es su socialización, es la socialización importante fuera de casa. Ahí es donde hacen los grandes amigos, amigas, donde puede haber conflictos, la manera de aprender a superarlos, el relacionarse con otras personas adultas, el empezar a descubrir contenidos, conocimientos que ni siquiera tenían vistos en su casa, pues, porque las madres, los padres les podemos enseñar una cosa muy limitada del mundo, ¿no? Cada quien enseñamos lo que tenemos, pero al fin en la escuela se les abre este panorama de posibilidades, ¿no? Entonces, pues, sí, indudablemente es una parte que están extrañando, ¿no? Y a mí en lo particular lo veo como mamá y lo veo también como terapeuta y como persona adulta simpatizante, ¿no? Digo, qué difícil particularmente para quienes representaba un cierre, es decir, para aquellas y aquellos que terminaban su primaria y pasan a otra escuela, para quienes terminaban secundaria y pasaban a otra escuela, preparatoria y pasaban a la universidad, universidad y terminaban su carrera, es decir, pienso en estos grupos como particularmente su tema de lo que se perdió en estos meses de aislamiento, ¿no? Sí, qué interesante. Creo que esa es una dimensión, sí, esa es una dimensión muy importante que tenemos que atender porque ante eso no queda más que acompañarles en el duelo porque sí se perdió. Sí, qué interesante. Yo tengo un sobrino en el que pienso ahorita que estoy hablando, te lo digo, lo pienso con mucho cariño en el sentido, este era su último semestre de preparatoria y en agosto tendrá que entrar a la universidad porque, bueno, su escuela está haciendo todo lo posible, se están llevando las clases en línea, se terminará el ciclo, etcétera, pero todos los momentos de convivencia y de festejos y de interacción que iba a tener con su grupo, con su escuela, con sus maestras, con sus maestros, eso ya no va a ser. Entonces, creo que tener esta conciencia de lo que perdimos, ya lo perdimos, o sea, eso de que ya no pude ir a tal festejo, ya no hicimos esto, bueno, a lo mejor encontramos otros modos de hacerlo, no estoy tampoco diciendo, no quiero caer en la parte trágica, seguramente se encontrarán modos de compensar o de celebrar aquello que no se pudo celebrar, pero el hecho es que este modo de semanas significativas para muchos y muchas es simplemente un periodo que ya no se va a tener, que a lo mejor otros niños y niñas que dicen, bueno, pero el próximo año, los que de quinto pasaban a sexto, bueno, pero sigo teniendo a mí mismo grupo, a mí mismo, pero hay quienes no, hay quienes estos meses eran unos meses de cierre de un periodo significativo de sus vidas y creo que ante eso nos toca acompañarles, incluso hasta dolernos nosotros, nosotras también, de eso que ya no se tuvo, ¿no? Que pueden ser pequeñas pérdidas o pueden ser grandes pérdidas y creo que ese es un trabajo que también nos va a tocar hacer como consecuencia de este encierro. Mira, qué interesante reflexión, no lo había visto yo de esa manera, pero tienes mucha razón, todos aquellos chavos y chavas que van a cerrar su ciclo escolar para dar el brinco al inmediato, el hecho de no tener tu fiesta de graduación, por ejemplo, sí es algo que te pega y te pega mucho, la verdad, qué interesante reflexión. Y a lo mejor sí la tienen, a lo mejor una fiesta como tal, una celebración como tal se puede pasar a otra fecha, la pueden hacer a lo mejor en agosto, en septiembre, yo qué sé, pero hay un periodo de convivencia que ese ya no tiene retorno, ese sí ya no tiene retorno. Qué interesante, bueno, vamos a hacer nuestro siguiente corte comercial y ya independientemente de lo que escuchamos en el siguiente bloque, yo quisiera preguntarle a Luce, ¿cómo ve la situación de los niños y niñas en el mundo, en México, en Aguascalientes? Hay cifras que están manejando que desde hace dos meses, por ejemplo, prácticamente lo que tenemos aquí en Aguascalientes de este confinamiento en casa, el número de denuncias por violencia intrafamiliar se ha elevado considerablemente y me gustaría mucho, sé que Luce hace un trabajo muy intenso con niños, con niñas, que me pudiera compartir esa parte de cómo ve ella este fenómeno que se está presentando desgraciadamente en Aguascalientes y que también hay que decirlo, como lo hemos venido diciendo en otros programas, no sabemos estar tanto tiempo en casa, no sabemos estar guardados tanto tiempo en casa y pareciera que eso está ocasionando muchos conflictos en muchas familias. vamos a un corte, regresamos esta noche aquí en Contraste. Soy Ángel Dávalos, los espero en nuestro nuevo horario en punto de las 9 de la noche con toda la información generada durante el día. Aquí, por supuesto, a través de la señal de Quiero TV Aguascalientes. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9,900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa, todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Porque reconozco la necesidad. Porque juntos nos ayudamos. Activamos la economía. Juntamos a ayudar. Porque ayudas a mi familia. Gracias. Gracias. Gracias por apoyar mi negocio. Gracias por seguir comprando. Gracias por comprar mi negocio. Consume en tu colonia. Ayudemos a ayudar. En servicios técnicos profesionales encontrarás equipo ligero de construcción, agrícola, jardinería y de limpieza de la más alta calidad. Contamos con reparación y refacciones. Somos distribuidores de la marca Stihl. Visítenos en nuestras direcciones. Somos servicios técnicos profesionales. Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí. Pero hoy, la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia. Hoy necesitamos que seas la figura. Está en tus manos. Conviértete en el campeón porque hoy juegas con tu gente. Quédate en casa. Ayuntamiento de Aguascalientes. Amigos, gracias por continuar con nosotros esta noche de lunes aquí en Contraste. Les recuerdo que hoy estamos hablando de el Día del Niño y a propósito de esta conmemoración, bueno, pues estamos haciendo un análisis el día de hoy en torno a cómo ven los niños, cómo viven los niños esta situación de esta crisis sanitaria que estamos viviendo aquí en México y por supuesto en Aguascalientes. Y bueno, en este tercer bloque, Luce, yo quisiera, pues te dejaba la pregunta antes de ir a nuestro corte. ¿Cómo ves tú el panorama de los niños y niñas así de manera en general con esta experiencia que tú tienes de trabajar con niños? ¿Cómo ves, cómo viven ellos esta realidad? Y decía yo, tomando como referencia que desde que tenemos este confinamiento en casa, Luce, sabemos de buena fuente, incluso cuentas oficiales lo reconocen, que se ha incrementado de manera considerable el número de llamadas y de atenciones de violencia intrafamiliar, no solo contra mamá, sino también ya contra los hijos e hijas. Pues sí, mira, esto era esperable y a quienes, tristemente esperable y a quienes trabajamos de alguna u otra manera en cercanía a esta realidad, era algo que nos preocupaba mucho, ¿no? Se, desde distintos frentes, distintas organizaciones de la sociedad civil, se manifestó, pues bueno, ¿qué va a pasar? Con, sabemos que para muchas mujeres y niñas, niños, su casa no es fuente de bienestar, sino es fuente de maltrato, ¿sí? y aquí sí quiero hacer una contación, tú me dices como el pan de la línea, que lo general depende de las condiciones particulares, no es lo mismo vivir un encierro por el COVID-19 a quienes tienen las situaciones materiales resueltas, donde las familias no han perdido trabajos, donde su bienestar, su sustento económico no se ve amenazado y de además hay un grado, unas relaciones saludables establecidas en la familia carecen de una o de más de esas cosas. Entonces, no podría hablar de los niños y las niñas en general, sino diríamos, pues bueno, no es lo mismo la vivencia de alguien que esté en una situación privilegiada, saludable, cobijada a niños y niñas que están a merced de lo que las personas adultas hacen en sus ambientes. Y este sistema de la violencia sistemática, estructural, de pareja contra muchas mujeres, esta violencia de género, obviamente se ha agravado en este encierro. Y las consecuencias para las niñas y los niños que viven maltrato, esas han sido pues estudiadas y tristemente sabemos cuáles son. Son problemas de autoestima, son problemas de depresión, son problemas también de manejo de emociones. Cualquier vivencia de maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual, genera muchas consecuencias. Entonces, ahora lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿y qué están, cuáles son las alternativas que estamos planeando? Uno, para atender lo que está sucediendo ahorita. Y dos, a futuro, ¿cómo vamos a crear redes para ayudar a resolver a esas niñas, niños, a esas mujeres, incluso a los agresores que en su mayoría son hombres? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no siga sucediendo? ¿No? Esto nos viene a poner a hacer más los problemas que ya teníamos. Entonces, ¿qué quiere decir que nuestras estrategias para enfrentarlo no están siendo suficientes? Porque ahora, ante un problema como este, ante un problema crítico, pues el problema se agrava. ¿No? Es lo que yo te decía justo en un sistema político y con nuestro sistema ha privilegiado ciertas cosas, ha dado prioridad a ciertas cosas y obviamente no ha atendido los problemas más sensibles, ¿no? Que son de salud y de salud. Salud es un estado de bienestar y no es solo la salud física. Allí donde hay violencia de género o cualquier otro tipo de violencia, no hay salud. No es posible que haya salud porque no hay un estado de bienestar. Entonces, no se han tomado las medidas a lo largo del tiempo suficientes para atender esta problemática, para erradicar esta problemática y quienes estamos en eso lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Claro, también ha habido avances, ¿no? Un avance fundamental fue la ley en 2006 que impulsó la diputada y doctora Marcela Lagarde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y cómo esto se tuvo que hacer en cada estado, cada estado tuvo que hacer su propia ley y sí, sí se han hecho muchas cosas, no estoy diciendo que no se ha hecho nada, sin embargo, hay una pandemia como esta, una crisis como esta y lo que nos pone en evidencia es que no hemos hecho lo suficiente. Y nos pone también en evidencia que todavía pareciera que el tema de los derechos de los niños y niñas luce en los hogares es letra muerta. Sí, porque no estamos acostumbradas y acostumbrados a tener eso quizá ni siquiera para nosotras mismas, para nosotros mismos y menos a nivel de la crianza. Pero tú lo acabas de decir, nuestro país ha firmado un montón de tratados, la Convención de los Derechos del Niño y un montón de tratados posteriores en los que efectivamente reconocemos como país que las niñas y los niños son sujetos de derecho y eso ha cambiado considerablemente el paradigma en el sentido no es la protección, la familia como tal no tenemos que protegerlos a ellos y a ellas según mis criterios, tengo que proteger sus derechos, no protegerlos como a mí se me ocurra de por decir yo cosas tan absurdas como bueno yo pego a mis hijos porque los corrijo, porque yo estoy por su bien, yo los estoy de algún modo protegiendo de ese modo. Viene este otro paradigma y me dicen no, porque tus hijos, tus hijas tienen hecho a vivir una vida en bienestar, tienen derecho a no ser violentados ni violentadas de ninguna manera, entonces tu tema de crianza y tu paradigma de lo que hay que hacer para protegerles pues resulta que está equivocado. Oye Luce, pero eso es algo, eso es un paradigma, sí dime. Pero perdón, perdón me interrumpa, pero siendo honesto Luce, a nadie de nosotros nos enseñaron a ser papá y mamá, o sea, tú educas con base en cómo de alguna manera fuese también educado, ¿no? O sea, digo, yo soy de la generación del cinturón, o sea, ahí con el cinturón y con una mirada de mi papá, con eso me decía todo y nada de hablar de derechos de los niños, ¿no? No, no, efectivamente es un paradigma nuevo, Luis, y quienes nos criaron de un modo y estos nuevos discursos que empezamos a escuchar, tenemos que, somos una generación de transición, entre empezar a cuestionar la forma en la que fuimos educadas y educados y empezar a incorporar estos otros paradigmas que han ido teniendo su difusión desde los anuncios de televisión hasta las conferencias que se escuchan, las personas que se entrevistan, empezar a oír un nuevo discurso de qué es esto, los derechos de las niñas y los niños y esto que me implica a mí como familia, es todo un tema de cuestionamiento y tienes toda la razón, no educamos, nadie nos educa, nadie nos, no nos entrenamos para ser mamás y papás más que la manera en la que vivimos, pero hay una de transformarlo, fue aprendido, pues vamos a aprender otros modos, pero primero como dices tú, pues tenemos que cobrar conciencia y mucha gente lo hacemos hasta de un modo como no quiero que mis hijos vivan aquello que yo viví y entonces empiezo a buscar modos diferentes, no quiero que mis hijos oigan que me quito el cinturón y eso sea un momento de pánico para ellos, por ejemplo. Sí, 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 eso es muy cierto y dentro de estos, de este reconocimiento, Luce, de los derechos de niños y niñas, uno pudiera pensar que entonces los niños deberían ser más felices porque entonces desde un principio se les reconoce a ellos como seres individuales, cosa que de nuestra generación, por supuesto, no ocurría y pareciera que es lo contrario, Luce, pareciera que los niños no son tan felices justamente porque tú lo decías, estar en casa a veces se convierte más en peligro que en una zona de seguridad. Claro, sí, deja, cuando esta terrible situación de violencia de género dentro de la familia ocurre, a ver, no podemos, ahí no hay, no hay respeto a los derechos, no hay ni reconocimiento a los derechos y los grados de bienestar pues son muy mínimos, ¿no? Precisamente, en otro sentido, ahora cuando tú dices, bueno, a lo mejor no son felices en este encierro, pues no, a lo mejor si encuentran, tú les preguntaste a las niñas y a los niños si eran felices y te contestaron que sí, yo quiero suponer que entonces tienen un grado de bienestar suficiente en sus familias como para que puedan encontrar a pesar de este encierro, que esa es ya otra condición digamos distinta o, ajá, distinta a quienes viven una cuestión de violencia sistemática, cotidiana, empezar a poder encontrar otros modos de estar sabiendo que es temporal, pero claro que ahorita todo el mundo estamos en una situación de pérdida, hemos perdido espacios de trabajo como tal, hemos pedido espacios de recreación, hemos perdido espacios de movilidad, hasta el gusto de ir al súper, ahora te apuesto que mucha más gente va a ir con mucho gusto al súper la siguiente vez que pueda, es decir, no vamos a dar por sentado cuestiones que teníamos por la movilidad y que ahora hemos perdido, ¿sí? Sin embargo, también una de las cuestiones que a mí, para mí aquí se refleja un área de oportunidad es que cuando a la gente le preguntas al final de su vida o en ciertos momentos de reflexión que extraña más y eso dice, no dice, extraño más mis horas de trabajo que me negreaban hasta no sé cuánto, extraño la convivencia familiar, extraño haber podido platicar más con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, yo digo, bueno, ahorita, pues la crisis nos está dando esa oportunidad como la queremos aprovechar. Sí, 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 es muy cierto y creo que ahí los papás y mamás tenemos, por supuesto, mucha injerencia en tratar de suavizar, no sé si sea el término correcto, de suavizar esta realidad que tienen los niños y mencionarles, niños y niñas, mencionarles estas nuevas áreas de oportunidad incluso a ellos y ellas, si lo manejamos bien, puede ser de mucho beneficio. Claro, y mira, esto es un paquetote, es decir, de por sí la maternidad y la paternidad son difíciles, incluso más la maternidad porque somos quienes estamos más a cargo de las niñas y niños y bueno, no voy a meter mucho en ese tema, pero tiene muchos costos para nosotras, ¿sí? Sin embargo, de por sí, ya te digo, ya era una cuestión difícil y ahora diremos, y ahora me toca, es decir, ahora encima de todo el trabajo que implicaba la maternidad, ¿me tocó tratar de suavizar, mediar esta realidad con mis hijas y mis hijos? Pues sí. ¿No la pedimos? No. ¿Nos tocó? Sí. ¿Está dificilísimo? Sí. ¿Puede tener muchas bondades? Sí. Y la pregunta al final voy a hacer frente a esto. Yo he estado recordando en este periodo mucho a Viktor Frankl, el psiquiatra que fue judío, que estuvo en campos de concentración, que logró sobrevivir y que después desarrolló una escuela de terapia a la que le llamó logoterapia. Y él dice una de las últimas libertades, la última libertad que nadie nos puede quitar, nadie. Y él estaba hablando de lugares, o sea, lugares donde las libertades se habían perdido de modo absoluto, que fue en los campos de concentración. La última libertad que nadie nos puede quitar es la actitud con la que enfrentamos lo que tenemos, lo que se nos presenta. Entonces, sí, sí es cierto, yo no escogí el COVID, yo no escogí esto, ni nada, nadie escogimos esto, es correcto. Pero aquí está, y podemos hacer uso de esa libertad de qué quiero tener frente a esto. Es un súper reto, por supuesto. Y hemos hablado, este programa era mucho de niñas y niños y hemos hablado más de lo que nos corresponde a personas adultas, pero es que así es, porque somos sus mediadoras, somos, les mediamos el tema de la realidad y nos toca ser sus guardianas y guardianes de sus derechos humanos. Sí, sí, eso es muy cierto. frente a eso, pues así es, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué quiero así? Híjole, pues sí, muy interesante, Luz, esto que platicas. Bueno, es tiempo, si me permites, de hacer un nuevo corte. regresamos ya a nuestro último bloque y yo quisiera pedirte si es posible que pudiéramos segmentar el programa. Por ejemplo, en estos últimos minutos que nos quedan, cómo, es que no sé si la palabra sea tratar o cómo ayudar o cómo relacionarnos con nuestros hijos, si me permites, me gustaría hacer un rango de edades, por ejemplo, cómo platicar, cómo convivir con nuestros hijos de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10, 12, 14 años. Que nos pudieras dar algunas ideas porque de verdad creo que muchos papás y mamás te lo vamos a agradecer en esta época de encierro que a veces hay que decirlo, creo que la mayoría a veces perdemos, perdemos la paciencia y perdemos la tranquilidad y creo que escuchar algún tipo de consejo de una experta pudiera ser de mucha ayuda. Así que vamos a un corte y regresamos ya en nuestro último bloque aquí en Contraste. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9,900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa, todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Inicia cada mañana con la mejor información. Hola, yo soy Luis, Antonio Salazar y quiero invitarlo para que cada día en punto de las 6.30 de la mañana me acompañe en la primera emisión de Informativo. Claro, por la señal de Quiero Temer. Ser un ciudadano responsable está en tus manos. Paga tu control vehicular y aprovecha 5% de descuento en abril, mayo y junio pagando en los módulos de la Secretaría de Finanzas, cajeros automáticos de gobierno, bancos y tiendas de conveniencia y obtén un 10% pagando en línea. Aguascalientes.gov.mx Contigo al 100. Gobierno del Estado. En Carcher Store STP encontrarás el mejor equipo especializado en limpieza de la más alta calidad. Contamos con reparación y refacciones. Somos distribuidores y centro de servicio de la marca Carcher. Teléfono 993-0151. Visítanos en Avenida Independencia número 801 atrás de la prepa Petróleos. Carcher Store STP. Así como Laura, como Ramiro, como Daniel, necesitan que la economía no se detenga. Juntos podemos contribuir a mantener activa la economía de nuestra colonia. Gracias, doña Laura. Consume en tu colonia y así evitarás las aglomeraciones. Gracias por comprar en mi negocio. Porque ayudas a mi familia. Gracias por consumir en mi negocio. Ayudemos a ayudar. Consume local. Estás buscando el traje perfecto para ese día especial. El Padrino. Renta y venta de trajes para caballero. Para bodas, 15 años, graduaciones y eventos especiales. Recibirás la mejor atención para vestir con elegancia sin perder tu estilo. Ubicados en Zaragoza 309 Centro. Teléfono 916-0616. El Padrino. Amigos, gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de este programa, de este lunes 4 de mayo, nuestro primer programa justamente de este mes, de este quinto mes del año, que además, vaya año que nos ha tocado vivir este 2020. La verdad es que yo creo que no, nada para escribir a casa, la verdad ha sido un año en muchos, muchos contrastes. Y esta noche, les recuerdo, me acompaña Luzelena Langle y es psicoterapeuta, licenciada en psicología con maestría en terapia gestal. Luzel, yo te pedía antes del corte que pudieras darnos algunos consejos y que conste que no van a causar honorarios. Algunos consejos porque de verdad, híjole, Luzel, a veces papás y nomás perdemos la cabeza, perdemos la calma de esta relación de estar todo el día con nuestros hijos. Y yo quisiera pedirte que algunos consejos, algunos tips de cómo convivir con nuestros hijos. Si te parece, por ejemplo, nuestros hijos e hijas de seis a ocho años, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo llegarles? ¿Cómo tratar de llevar esta fiesta en paz, Luzel? Ok. Bueno, antes de empezar con esta etapa en particular, me voy a regresar a algo que es lo previo para cualquier edad. Y es, lo primero es hacerme cargo de mí. Es muy difícil que yo conviva con cualquier hijo e hija de cualquier edad, ni con mi pareja si la tengo, o con mi mejor amiga, mi mejor amigo, si yo estoy primero mal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacerme cargo de mis emociones. Si en este momento yo estoy estresada, yo estoy asustada, yo estoy triste, yo estoy en duelo, bueno, hacerme cargo de eso, darme cuenta que eso es mío y tomarme unos cinco minutos, ponerle pausa al botón de las actividades diarias y decir, bueno, me tomo cinco minutos para respirar, para llorar, para hablar con alguien, para meditar, para escribir, para hacer algo que me centre. Porque si yo estoy en un tren de angustia, de drama y dar a por drama me refiero a estos temas que no resuelvo mis pequeños o grandes dramas cotidianos y yo ya estoy en tensión y nuestros hijos, nuestras hijas que detectan nuestras emociones de manera muy sutil y entonces empiezan a hacer cosas que nos parece que nos están molestando o justo cuando más necesitamos tranquilidad, más se están portando mal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reaccionar con impaciencia, gritar, molestarme, y se va a crear un conflicto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerme yo otra vez en el centro, centrarme y decir, a ver, bueno, esto es mío, esta angustia, esta tristeza, este enojo, es mío, no es por mi hijo o por mi hija, es mío por la situación que está pasando. Entonces, pongo el botón de pausa, me hago cargo de esa emoción, y entonces una vez, si ya volver a mi centro, entonces, desde ese lugar, voy a poder relacionarme mucho mejor con mis hijos y mis hijas, no importa la edad que tengan, ¿no? Entonces, bueno, tú decías, en un rango 6 a 8, ¿cómo le hago con estos, con mis hijos, mis hijas de 6 a 8? 6 a 8 es una edad, me parece que puede ser muy disfrutable, porque son niños y niñas con quienes ya podemos tener juegos de mesa, con quienes podemos hacer cuestiones como colorear, como cuestiones, ya tienen su matricidad más desarrollada, les entusiasma mucho participar en casi cualquier cosa que les podamos proponer. Si yo les propongo las actividades cotidianas de casa, como de limpieza, de ropa, de acomodo, de una manera didáctica, o más que didáctica, ni siquiera necesito ser muy didáctica, de una manera invitándoles, oye, me ayudas, hoy hacemos esto juntas, oye, ¿qué te gustaría hacer hoy? Oye, tengo esto que hacer, y si hacemos esto juntas o juntos y luego hacemos tal cosa, vamos a tener casi de inmediato una respuesta muy positiva. o preguntarles qué te gustaría hacer hoy, darles espacio también a escucharles y a saber qué necesitan también. No sé si con esto respondo tu pregunta en cuanto a qué hacer con un grupo de esta edad o quisieras algo más específico. No, 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 yo creo que es buena recomendación. De qué hacer con ellos, con ellas. Sí, es buena recomendación. Vamos al grupo de seis, de ocho a diez años, Lucy, por favor. Este, te decía que son grupos que ya, un grupo de edad también trabajando por su casa, tienen mayor capacidad para tener cuestiones de lectura, de trabajos, de actividades con palabras, con números, etcétera, de acuerdo, digamos, a lo que están, a lo que conocen, a lo que saben hacer. Entonces, creo que también puede ser un grupo al que ya le podemos pedir o que puede colaborar en casa con cuestiones más específicas que ya haga por sí mismo o por mí misma. Entonces, creo que algo que puede ayudar con todos los grupos es tener una rutina establecida, una rutina perdiormal que teníamos de las escuelas, las salidas, etcétera, pero ayuda mucho también que tengamos un flujo cotidiano en cuanto a más o menos horas de levantarnos, horas de desayunar, horas de hacer actividades escolares, horas de participar también en vidas. Y algo que es muy importante es darles también juego libre, que tengan tiempo de distraerse, de hacer algo distinto, de inventar algo diferente, de no estar siempre con tareas todo el tiempo. También como que puedan relajar esta serie de actividades que tienen o que no tengan todo el tiempo que estar con un encargo, sino que tengan también su tiempo para distraerse. Algo que yo sugeriría para, sobre todo, todos los grupos que mencionamos, el de 6 a 8 y el... A ver, si parece, concluimos porque nos está ganando el tiempo, Luce, por favor. Bueno, algo que yo te decía que yo sugeriría de estos dos, pero incluso también es con el tercero, es de limitar en lo posible el uso de aparatos electrónicos. Y yo sé que aquí voy a... Es como una opción muy popular el poder darles el celular, la tablet, lo que ya tienen, pues. pero no... Me parece que hay otras actividades como la lectura, como las manualidades, el colorear, lo físico incluso que podamos hacer dentro de casa, el cocinar, cosas que son... Que les aportan mucho más que un juego, ¿no? Y que además estos juegos luego suelen tener contenidos agresivos que definitivamente no son adecuados para su... Para su formación ni mental ni emocional. Entonces, el libre se sabrá como dejarlo como al último recurso, pues, el uso de este tipo de aparatos, ¿no? Incluso los estudios que se han hecho ven que es mejor el tiempo frente a una buena película que el tiempo invertido en un video. Entonces, bueno, esa sería sugerencia con respecto a esos dos grupos, pero también la pongo para el tercero. Bueno, y algo más que pudiéramos agregar para este tercer grupo de 10 en adelante, Luce, ya para ir cerrando, por favor. Ok, fíjate que ahí, bueno, varía mucho porque no es lo mismo un niño de 10 años que un muchacho de 14. Sí, o sea, en esos cuatro años de 10 en adelante hay todavía un gran rango, ¿no? Retomando para los niños, niñas de 11, digamos, incluso regresando a algo más pequeño, con respecto a cómo hablo de esto que está pasando, tenemos que utilizar un nivel de mucho mayor sencillez a mayor complejidad. Ir graduando, lo que necesitan saber va cambiando mucho si tienen 6 años a si tienen 14. Claro. Incluso si tienen 10, 11, tienen 14, lo que puedo hablar es muy diferente. O sea, con un adolescente, digamos, alguien de 14 en adelante, 13 en adelante, que ya sus recursos cognitivos son otros, podemos hablar a otro nivel de la pandemia y podemos también relacionarnos a otro nivel. Creo que con, sobre todo, más cercanos a la adolescencia, sería muy importante encontrar maneras en que pudieran estar en contacto con sus pares, ya sea a través de los chats, ya sea a través de videolladas, ya sea a la antigüita con llamadas telefónicas. Digo, nos podíamos pasar horas platicando con la amiga, con el amigo que habíamos visto en clases. Entonces, también pueden redescubrir eso que a lo mejor para sus generaciones está un poco perdido porque todo es el mensaje de texto y el buscarles la manera de contactar con sus pares. Creo que eso va a ser muy importante sobre todo para quienes ya están más pegados a la adolescencia o de plano ya están en la adolescencia. Creo que eso será muy, muy importante. Pues, importantes también. No sé si con esto... Sí, 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 la verdad es que son creo que observaciones muy pertinentes que créeme lo más de algún papá y una mamá te van a agradecer. Bueno, pues, desgraciadamente el tiempo nos ha comido y llegamos al final de este programa no sin antes de verdad agradecerle profesional y además personalmente a nuestra invitada Luz Helena Langle que haya aceptado nuestra invitación. Luce, muchas gracias de verdad por haber aceptado platicar con nosotros esta noche aquí en Contraste. Con gusto, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también como siempre que al sintonizarnos hacen posible este programa. Próximo lunes 10 de la noche recuerde, tenemos una cita aquí en Contraste. Que pase usted una excelente noche de lunes. Gracias. 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 Gracias.